Una familia de chimpancés llegó a su nuevo hogar en el zoológico La Aurora, en la capital de Guatemala. Tres hembras y tres machos estrenaron este martes instalaciones especialmente construidas para ellos, en unos mil metros cuadrados para reproducir su hábitat natural. Son un obsequio del zoológico de Comraden, de Suecia, indicaron en un comunicado los administradores de La Aurora, donde hace 20 años que no había ejemplares de la especie Pantroglodites.